¡Suscríbete al canal! A ver los contenidos, está pues tu libro de reglas Donde pues nos explica que es todo lo que se va a estar haciendo durante el turno Tenemos diferentes opciones de reglas para utilizar Pero pues yo les voy a explicar unas Y al final les voy a decir cuáles son las posibles variantes que pueden tener Este es un juego diseñado o desarrollado por Valuad El diseño fue hecho por Mahamilabek Tenemos todas estas losetas que son acciones que vamos a poder estar recibiendo durante el juego Tenemos por acá muchas losetas que son las que van a formar la isla Porque si no han visto la película My Father's Dragon o la isla salvaje Wild Island trata acerca de una isla que está en constante movimiento Entonces de eso es de lo que trata este juego Estamos en una isla que se está moviendo Y tenemos que movernos a través de ella para encontrar a ciertos personajes Entonces tenemos objetivos, tenemos movimiento punto por punto Que el movimiento se lleva a cabo con un dado Entonces tenemos como les digo, bueno los personajes son todos los mismos Es el mismo personaje pero pues en diferentes colores Simplemente pues para ayudarnos a identificar cada una de las personas que van a estar en la mesa jugando Tenemos esto para formar nuestro tablero Y como les digo, bueno muchas muchas losetas que vamos a ir tomando durante los turnos Miren, déjenlo cómodo para que vean como es que se ve ya armado Y así es como se ve el tablero ya puesto Ojo, cada esquina empieza con uno donde va el personaje Si pueden distinguir aquí está un pequeño circulito Bueno, ese circulito es donde vamos a poner a nuestra persona Wild Island es un juego de movimiento punto por punto Donde el tablero va a estar continuamente cambiando cada turno Donde tenemos diferentes objetivos a conseguir Y además tenemos losetas que nos van a dar habilidades Para llevar a cabo durante nuestro turno O en turnos siguientes Además hay cosas en el tablero que nos van a permitir movernos Aprovechando que ya está acomodado entonces Déjenme les explico de qué va Wild Island O La Isla Salvaje Les repito, es de una película que está en Netflix Y aquí tenemos varias escenas de la película como pueden ver Yo les recomiendo que la vean Está bonita, no es la gran cosa Pero está padre para pasar el rato Pero bueno, el juego, el juego, el juego Es a lo que venimos aquí al juego Vamos a decidir quién comienza siendo la persona más joven O si no, pues podemos simplemente tirar el dado El dado tiene 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 Entonces sus seis lados no es del 1 al 6 Sino del 1 al 4 ¿Cómo funciona el turno? Bueno, la primera persona Lo primero que hace es tomar de alguna de estas orillas Por ejemplo acá, o acá, o acá Toma la loseta La gira como más le guste Todas las demás las empuja Y la agrega de aquel lado Entonces cada quien, dependiendo de su color Va a tener unos objetivos De este lado rojo Bueno, está tratando de conseguir estos objetivos Y ojo, aquí en las esquinas Bueno, aquí en estos pedazos Tenemos flechas que nos indican Hacia dónde se va a recorrer la isla Entonces, el turno son dos acciones Primera acción, mover la isla Segunda acción, vamos a lanzar el dado El dado se puede lanzar hasta dos veces Lanzamos el dado una vez Dice 4 Nos debemos mover cuatro espacios Por ejemplo, voy a moverme 1, 2, 3 y 4 Si caemos en un símbolo Vamos a poder utilizar su habilidad Ahora, normalmente Habría una segunda tirada Pero como cae en un símbolo Tengo la opción de usarlo Si no lo uso Ya no tengo segunda tirada Entonces me conviene utilizarlo Pero, ¿a dónde quiero ir? Quiero buscar este changuito Pero este changuito está aquí enfrente Entonces, pues no me conviene moverme Quiero ir con este rinoceronte O algo así Pero pues está hasta acá Bien lejos Entonces, este símbolo Nos permite movernos entre uno y otro Este símbolo de las alas Nos permite movernos entre uno y otro Y todos estos otros símbolos Son losetas de coraje Que nos van a dar habilidades Entonces, este jugador dice Yo me quedo ahí No importa No uso el poder Me quedo ahí Pues ahora sigue el siguiente jugador De nuevo Lo primero que se hace Es levantar una loseta Vamos a levantar esta loseta Y vamos a recorrer todo el tablero Y ahora esta la acomodamos Como mejor nos parezca Entonces, a lo mejor queremos Tener aquí el camino disponible Tenemos camino para acá y para acá Y si, solamente se puede caminar Por los espacios amarillos O los espacios claros Los otros espacios No se pueden utilizar Ya hizo la primera parte Que es mover la isla Ahora lanza el dado Y el dado dice 1 Ok, se mueve un espacio Como no hay ningún símbolo Donde cayó Puede volver a lanzar el dado Y ahora dice 2 Ok, vamos a ver 2 Ojo Para activar estas cosas Tienen que caer exactamente Con el movimiento Y no pueden ir adelante y atrás Entonces, tenemos 2 de movimiento Y ese es el verde ¿A dónde quiere ir el verde? Nada de lo que está aquí cerca le sirve Entonces, pues va a avanzar a este lado 1, 2 A lo mejor ahorita eso se mueve Y le ayuda a conseguir Algunos de sus objetivos Hay 2 tipos de losetas de coraje Una loseta Es la azul Esta se va a utilizar inmediatamente En este caso Esta te permite lanzar nuevamente al lado Esta te va a hacer moverte 4 espacios Y son 4 espacios 1, 2, 3, 4 En ese momento Y luego se descarta Y estas cafés tienen el símbolo de mochila Estas las puedes guardar Por utilizarlas después El juego va a terminar Una vez que alguien Logre completar sus 4 objetivos Al irlos completando Los vas a ir volteando Entonces tenemos aquí unos animalitos Tenemos por aquí el rinoceronte Aquí un tapir Bueno, se llamaba tapir en la película Y tenemos una energía Entonces tienes que ir A todos estos lugares Y sí Tienes que llegar hasta ese punto No puedes pasarte No puedes quedarte corto Tienes que llegar a ese punto Para poder girarlo Y una vez que los vas consiguiendo Los vas girando Quien primero Logre completar Sus rompecabezas Va a ser Quien gane el juego Y aquí está La isla salvaje Y la energía roja Y listo Esto es el juego La isla salvaje Les digo Es movimiento punto por punto Usando un dado Tenemos unos objetivos que cumplir Tenemos poderes que vamos a ir ganando Y tiene dos variantes Además de lo que les conté Recuerden Primero se mueve la isla Después lanzamos el dado Se puede lanzar máximo dos veces Pero si llegamos a un símbolo Ya nos va a haber segunda tirada Ahora ¿Cuáles son las variantes? Bueno, aquí tenemos unas variantes Una es que Ya no hay un posible segundo movimiento Es un movimiento Y se acabó La segunda Es que hay habilidades secretas ¿Qué significa esto? Bueno, si caes en una cueva O en unas alas Las vas a usar Eso es de cajón Las usas aunque no te sirvan No es opcional Además Si te toca Una loseta Bueno, si es azul La vas a utilizar Pero si es de mochila La vas a dejar guardada Boca abajo Hasta que tú quieras utilizarla Que por cierto Eso sí No lo mencioné bien Estas Pues yo les dije Que si llegan a este espacio Van a robarla Y la tienen que utilizar Bueno, pueden decidir no utilizarla Ahora con la variante Ahí sí tienen que utilizarla Aunque no les sirva Aquí pueden no utilizarla Pero no la van a guardar Se va a descartar En el juego normal Si les sale una de estas azules Pueden usarla O no usarla Pero si no la usan Se descarta Y ahora sí Listo Esto es Wild Island Un juego de Value Add Games Diseñado por Mahami Laveg Yo soy Don Logan Les recuerdo Compartir Comentar Suscribirse Dale like Pero sobre todo Jugar algo diferente Hasta luego Número Toca Número Toca